Actividades del viernes 10 de junio del 2022 Problemas de suma Los alumnos asistirán al museo de 1.35, de 2.40, de 3.38, de 4.20, de 5.16 y de 6.19. ¿Cuántos alumnos irán? En este caso realizamos la suma de todas las cantidades, dando como resultado 168 alumnos. Ahora resuelve, en la panadería se vendieron 12.723 bolillos, 1.584.907 conchas y 8.945 panquecitos. ¿Cuánto vendieron en total? Miguel sembró 48.695 margaritas, 176 orquídeas y 237.204 crisantemos. ¿Cuánto sembró en total? Realizamos la operación y escribimos el resultado. Para español veremos futuro. Yo comprenderé, tú comprenderás, él comprenderá, nosotros comprenderemos, ustedes comprenderán y ellos comprenderán. Yo creceré, tú crecerás, él crecerá, nosotros creceremos, ustedes crecerán y ellos crecerán. Yo ofenderé, tú ofenderás, él ofenderá, nosotros ofenderemos, ustedes ofenderán y ellos ofenderán. Ahora completa con la conjugación en futuro con los verbos relajar, comenzar, aceptar, pedir, sufrir y desistir. En geografía, África. Vamos a hacer el dibujo y vas a colorear todos los países que integran África. Ahora veremos historia. El Pásame al Acordeón, páginas 60, 61 y 62. ¿Cuál fue uno de los legados de la cultura india, la humanidad, la numeración actual? ¿Cómo se le conoció a las guerras de los reyes cristianos de Europa en contra de los árabes para recuperar Jerusalén? Cruzadas. ¿En dónde surgió la religión fundada por Buda en la India? Libro sagrado de los musulmanes escrito por Mahoma en el cual se encuentran los principales preceptos del Islam, el Corán. ¿Cuáles son algunas tecnologías y algunos inventos que produjeron los chinos y que impactaron en la historia de la humanidad, el papel, la pólvora y las primeras imprentas? Dictadura militar hereditaria que se impuso en Japón en el año 1192, el shogunato. Epidemia transmitida por las pulgas de las ratas que mató a una gran cantidad de personas en Europa durante la Edad Media, peste negra. ¿Cuáles son algunas de las casas en las que estaba dividida la sociedad de la India, los bravanes y los dalí? ¿En qué siglo surgió el feudalismo? En el siglo X. Durante el feudalismo, ¿en qué consistía el diezmo? Era el impuesto que los fieles entregaban a la iglesia. ¿Cómo estaba dividida la población en el feudalismo? Monarca o rey, señores feudales, clérigos, caballeros, capesinos y al final, siervos. ¿Cuál fue la institución religiosa que tuvo gran influencia durante la Edad Media en la vida de todos, desde los reyes hasta los siervos? La iglesia católica. ¿A qué imperio romano perteneció la ciudad de Constantinopla? Al imperio bizantino. Además de recuperar Jerusalén, ¿qué otro objetivo tenían las cruzadas? Dominar nuevas rutas comerciales y conseguir más riquezas. ¿El budismo tuvo su origen en la India? ¿Hasta qué otras religiones se extendió? China y Japón. ¿Cuál fue la capital del Imperio Romano de Oriente y la ciudad más grande y poblada durante la Edad Media? Constantinopla. ¿Qué movimiento surgió en Europa en el siglo XV que propició la propagación del conocimiento y el desarrollo de las artes, la ciencia y la tecnología? El Renacimiento. Durante el Renacimiento, algunos científicos destacaron por desarrollar grandes avances en la ciencia y algunos de ellos fueron Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. ¿Cuáles fueron las condiciones que contribuyeron a la propagación del tifus y disentería? Vivir en espacios reducidos, muchas personas, sin higiene, basura y agua contaminada. ¿En qué siglo se unificaron todas las tribus árabes para formar el Islam en el siglo VII después de Cristo? ¿Cinco aportaciones de la civilización india? La rueca, el astrolabio, la utilización de metales para la construcción, los productos como el té y el azúcar de caña. ¿Cuáles son las ciudades musulmanas que comerciaban con los principales puertos europeos? Damasco, Túnez, Bagdad y Córdoba. ¿Cuál es la civilización a la que se le atribuye el invento de la brújula? China. ¿Cuál fue el país donde se desarrolló el renacimiento? Italia. ¿En qué año Cristóbal Colón llegó al continente americano? En 1492. ¿En qué año fue tomada Constantinopla por los otomanos? En 1453. ¿Quién fue el navegante que exploró el litoral sudamericano y demostró que se trataba de un continente nuevo? Cristóbal Colón. ¿Quién fue el autor principal de la pintura de la Capilla Sixtina? Miguel Ángel. ¿Cuáles fueron las principales monarquías que tuvieron gran poder entre los siglos XVI y XIX? La española, portuguesa, francesa y británica. ¿Qué nombre se le dio a la teoría que afirmaba que el sol era el centro del sistema planetario heliocéntrica? ¿Cuáles instrumentos ayudaron a los navegantes a recorrer grandes distancias en barcos más grandes? Mapas de los mares, también llamados portulanos. Ahora nos iremos a nuestro libro leme, la página 115, Se equivocó la paloma. Vas a hacer la lectura, escribir la fecha y dibujar el emoticón. Y posteriormente nos iremos a la página 51, Colorea del mismo color las etiquetas que completan las equivocaciones. Y luego lee las preguntas y contéstalas. Y al final también lee la pregunta en la actividad 3 y contesta.